Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby, por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal, ya que subo un video nuevo cada semana. En el video de hoy les traigo un poquito de cultura, un poquito de conocimiento, sobre todo porque hoy día se celebra el Día de la Madre acá en Inglaterra. Así es que si quieren saber un poquito más del por qué justamente hoy se celebra, vamos a empezar. Bueno, no sé ustedes, pero en la mayoría de los otros países en el mundo celebran el Día de la Madre en mayo. Sin embargo, acá en Inglaterra siempre lo han celebrado en marzo. ¿Por qué? Bueno, normalmente lo celebran tres semanas antes de Pascua porque era una tradición de la iglesia. Cuando anteriormente los servientes tenían el Día Libre, tres semanas antes de Pascua y solían ir a su casa a visitar a sus madres. Esto ya viene con un poco de historia, tradición y cultura, pero es algo más de la iglesia. Y esta es la razón por cual Inglaterra lo celebra hoy día en marzo en vez de mayo. Es más, acá lo llaman Mothering Sunday por la tradición porque, como les dije, los clientes iban a visitar a sus madres en ese entonces. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en el Día de la Madre? Bueno, si van ustedes a las tiendas o salen afuera, van a encontrar bastantes lugares donde ofrecen una variación amplia de tarjetas. Tarjetas en Inglaterra es como un esencial. Sí o sí vas a necesitar comprar tarjetas para diferentes ocasiones y el Día de la Madre es una buena ocasión. Entonces van a encontrar de diferentes precios, diferentes marcas, con diferentes logos, colores, etc. Y diferentes también presupuestos. Hay diferentes tiendas donde pueden encontrar a un presupuesto más elevado y otras que ya son más económicas para poder llegar a más personas. También acá en la imagen van a ver algunas fotos y videos que he tomado para que ustedes vean más o menos qué es lo que pueden encontrar. Otras cosas que van a encontrar es diferentes tiendas, no todas, pero muchas de esas tiendas hacen alguna promoción específica por el Día de la Madre. Y lo ponen en toda su pantalla, en sus ventanas, en la tienda. Tal vez tienen promociones, sobre todo si es algo más específico a la mujer. Por ejemplo, perfumes, fragancias, cremas, todo lo que es cuidado de piel, maquillaje. Que fuimos a Londres y encontré bastantes promociones, chocolates, macarons, bocaditos. También había como un pamper spa day, o sea, te engreían mientras tú te sentabas, tomabas champán, tomabas algo, comías algunos snacks. Te hacían tu maquillaje y tus uñas. Y este tipo de paquete son los que normalmente venden. A veces son caros, otras veces son un poco más económicos. Siempre pueden encontrar promociones, sobre todo si buscan con anticipación en línea. Pero hay lugares que ya por sí, por el prestigio y nombre del lugar, suelen ser un poquito más caros. Como Harrods o Selfridges, que son las tiendas más grandes comerciales y un poquito cariñosas acá en Londres. Otros lugares tal vez ofrecen 10, 15% de descuentos a las mujeres o a las madres cuando compran más de una prenda, etc. Como les digo, esto va a variar de tienda en tienda, en promoción en promoción. Si ustedes tienen la aplicación de Groupon, van a encontrar bastantes ofertas y promociones por el día de la madre con un 15 o 20% extra del precio que ya en sí está súper económico. Si ven acá en Londres o Inglaterra, yo les recomiendo descargar esa aplicación que ahí es donde van a ahorrarse bastante y van a poder salir a diferentes lugares. Van a poder comer, tienen promociones de todo, de hoteles, eventos, si quieren actividades, comidas, como les digo. O hasta incluso creo que para viajes. Entonces pueden chequear en esa aplicación. Como siempre, yo les diría, ustedes más que nadie conocen a sus mamás. Entonces, pues elijan un buen regalo que a ellas les va a encantar y les va a gustar. Y no solamente lo que las tiendas te están diciendo y empujando para que les compres. Y aún más, incluso más importante de regalo, lo más importante es apreciar a tu mamá, darle tiempo y decirle cuánto la quieres, qué es lo que significa ella para ti en tu vida. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido un poquito más sobre este día especial en Inglaterra. Si viven acá, pues les celebro a todas las mamis un feliz día de la madre. Que la pasen bien, que las engrían mucho. Y si no viven acá, igualmente de Londres para el mundo, feliz día a todas ustedes, las mamás. Espero que les haya gustado el video de hoy. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales como I am Gaby Uka. Estoy en Instagram. Si quieren ver un poquito más de mi día a día, las cosas que hago. Cualquier otra pregunta o si quieren agregar algo más, no se olviden que pueden dejarlo acá en mis comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao.